Radio Fórmula Estados presenta Los Reflectores de los Estados con Chris Hill Hola, ¿qué tal Martín y Auditorio? Hoy, los Reflectores de los Estados son para Oscar el Espectáculo, el comediante de nombre real Oscar Javier González Torres, que falleció el pasado sábado en un hospital de Guadalajara. A sus 62 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer de páncreas, que le fue detectado en 2016. Quien confirmó la noticia fue su hijo Oscar González. El multi-instrumentalista estaba internado desde el lunes 28 de agosto en el área de terapia intensiva de un hospital público en Guadalajara, Jalisco, y el pasado miércoles un grupo de médicos lo habían dado por muerto tras sufrir un infarto. Oscar fue también músico, cantante, actor y comediante. Inició su carrera en los años 70, presentándose en diversos cafés cantantes de la época. Desde pequeño tuvo facilidad para la música, al grado de que cuando cursaba la secundaria en una escuela de Tepito, su profesor le encargaba dar la clase. Narró él mismo en el programa de 1988, Mala Noche, ¿no?, conducido por Verónica Castro. A Oscar lo caracterizaba su carisma y versatilidad, lo que le mereció el apodo de El Espectáculo. Tocaba 18 instrumentos, entre ellos bajo, guitarra, armónica, contrabajo y violín, además de cantar. El intérprete hacía covers de cantantes como Oscar Chávez o Roberto Carlos, momentos que recordó como una época bonita de su carrera en la emisión ochentera. González Torres tenía talento nato, ya que él mismo reconoció que no estudió música. Su faceta cómica cedió a la par de su actividad musical. Contaba chistes tras tocar la guitarra. Descanse en paz, Oscar El Espectáculo. Por otra parte, el loco Valdez continúa en recuperación y mientras espera los resultados de la biopsia que le tomaron para descartar metástasis del cáncer, él no baja el ánimo, por lo que canta y bromea en el hospital. Al actor ya le retiraron la sonda que le fue colocada en el pulmón izquierdo para drenar el agua que tenía y aunque los especialistas habían contemplado darlo de alta en el transcurso de este lunes, le informaron que prefieren esperar hasta el martes 5 de septiembre. Debido a su lenta recuperación, su nieto, Iván Valdez, descartó que el loco vaya a estar presente en el homenaje que se le rendirá a fin de recaudar fondos para su tratamiento médico. Bajo el título, gran homenaje a beneficio de don Manuel Loco Valdez, participarán Raquel Vigorra, Lalo España, Javier Carranza el Costeño, Luis Barceló, Alejandro Suárez, Freddy y Germán Ortega, los Mascar Brothers, Benito Castro, la Sonora Dinamita y los Terrícolas, entre otros. Esto será el 5 de septiembre a partir de las 19.30 horas, mediante una cena gala y baile en Casa de Coahuila, ex convento de Churubusco, en la colonia San Diego Churubusco. Esto es todo por hoy, y recuerden que estamos abriendo la conversación. Informó para los reflectores de los estados, Pris Gil. Radio Fórmula Estados presentó los reflectores de los estados con Pris Gil.